Por el espacio estamos volando. En una nube vamos entrando. La nube nos ha agarrado y nuestra nave ha despedazado. A un extraño planeta hemos llegado. Una piedra mi hermana ha atrapado. Rápidamente debo obrar. A mi hermana tengo que salvar. Algo útil voy a buscar. ¡Genial! Mi pluma voy a encontrar. La piedra a mí también me va a comer. ¡Muchas cosquillas le voy a hacer! La piedra su boca abrió y fuertemente estornudó. La piedra nos vio corriendo. ¡Ahora nos está persiguiendo! Para que en paz nos pueda dejar, en esta piedra algo voy a dibujar. La piedra al fin ha parado. ¡De la otra piedra se ha enamorado! En mi maleta rápido buscaré y el sillón de ahí sacaré. ¡Nube, tienes que mirar! ¡Nunca nos vas a atrapar! Mi hermana de la nube se ha burlado. La nube el motor ha arrojado. Pero la piedra ha reaccionado. ¡Y la persecución ha continuado! El motor ahora encenderemos. ¡Rápidamente despegaremos! ¡Un sillón volador! El picnic vamos a preparar. ¡Esa mariposa quiero atrapar! ¡No! ¡Me he tropezado! ¡En una pila de hojas he acabado! ¡Por el bosque estoy caminando! ¡Hongos estoy recolectando! ¡En estas hojas voy a buscar! ¡Pero a un bebé voy a encontrar! ¡Hola! ¡No te debes asustar! ¡Esta hamburguesa te voy a dar! ¡Gracias! ¡Me va a encantar! ¡El matamoscas no debes probar! ¡La bruja se ha enojado! ¡Pero un hongo le he dado! ¡Con ella me estoy disculpando! ¡Pero una brisa está soplando! ¡En la escoba no debes volar! ¡Por ningún lado lo vamos a encontrar! ¡Por todas partes hemos buscado! ¡Pero no lo hemos encontrado! ¡Hola! ¡Ya estoy llegando! ¡En mi escoba estoy volando! ¡La manta vamos a levantar! ¡Y ellos van a aterrizar! ¡Agua! ¡Una hamburguesa me van a dar! ¡Pero me la van a robar! ¡Qué día tan extraño! ¿Quién? ¡Ahora a mi vestidor! ¿Oh? ¿Pero de dónde salió ese reloj? Parece que hay algo de magia en él Me pregunto qué puede hacer Al reloj voltear ¡Me hace al pasado viajar! ¿Eh? ¡Tanto que vale aprender! ¡Pero la arena se acaba y me hace volver! Lo volteo una vez más Y ahora aparezco a un lado del mar Me pregunto dónde estaré Pero en mi cuarto vuelvo a aparecer ¡Otra vuelta y estoy en la luna! ¡Saltando grandes alturas! ¿Ahora a dónde viajaré? ¿Acaso un dinosaurio podré ver? Veamos si hay uno cerca Aunque pronto estaré de vuelta Me sentaré aquí a esperar ¡Qué raro! ¡Ya debería regresar! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Me quiere comer un dinosaurio enorme! ¡Huga-huga-huga-huga-huga-huga! ¡Dinosaurio, vuelve a la espesura! ¡Gracias, León de las Cavernas! ¡A mí solo me temblaban las piernas! ¡Vaya! ¡Un reloj detenido! ¡Se tapó con un granito! ¡Muchas gracias otra vez! ¡Hermano, no me lo vas a creer! Buscando de arriba a abajo ¡Un muy delicioso helado! ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¡Ahora mejor quiero un nuevo conejo! ¡Me llevaré ese peluche a casa! ¡Aunque deba dejarme toda mi mesada! ¡La primera moneda allí va! ¡Ahora intentemos mi conejo sacar! ¡Oh, no! ¡El conejo está atorado! ¡Quizás sea mejor ir por el lado! ¡Inquidemos por una segunda vez! ¡Ese conejo tiene que ceder! ¡Pero esas pinzas no lo sujetan! ¡¿Cuánto dinero quiere que metan?! ¡Última moneda! ¡Aquí vas! ¡No quiero irme a casa sin más! ¡Tendría que haberlo sabido! ¡No tendría que haber insistido! ¡No llores, Leoncito Bebé! ¡Ten! ¡Inténtalo otra vez! ¡Sin conejo y sin helado! ¡Ahora sí estoy desanimada! ¡No dejaré a ese leoncito así de triste! ¡Sacar ese conejo debería ser un chiste! ¡Bien! ¡Ya saqué el conejito! ¡Hora de alegrar a ese lindo leoncito! ¡Tadá! ¡Bebé, te traje un regalito! ¡Oh! ¡Muchas gracias, mamá corderito! ¿Cómo quisiera ser una pianista con talento? ¡Lástima que ni piano tengo! ¡Ayudaré a mi hermana a cumplir su sueño! ¡Iré a la tienda corriendo! ¡No sabía que la casa quedaba tan lejos! ¡No creo que pueda con tanto peso! ¡Necesito descansar! ¡Y un nuevo plan pensar! ¡Pequeño león! ¡Eres tu amigo que has estirado a medio camino! ¡Creo que tengo un buen plan! ¡Con mi fiel moto te voy a ayudar! ¡Solo hay que atarlo bien! ¡Llegaremos a casa en un santiamén! ¡Cruza los baches con cuidado! ¿Escuchaste algo raro con el piano? ¡Finalmente llegamos a casa! ¡Ya quiero ver la expresión en su cara! ¡Este piano tiene un brillo asombroso! ¡Y también se toca solo! ¿Acaso me vendieron un piano embrujado? ¡Cielos! ¡Mejor huyamos! Hermanita, quería darte un regalo, pero resultó ser un piano embrujado. ¿Eh? Déjame ver. Un fantasma no puede ser. ¿Era tan solo un pechón? ¿Cómo fue que se metió? ¡Al fin ya puedes tocar y nosotros todo el día bailar! ¡Tengo a escapar de esta bola gigante! ¡Lo intentaré saltando en esas baldosas flotantes! Aunque esto ya me está cansando, ahora checa bien este salto. ¡Te tengo malas noticias! ¿Tú pierdes, pequeña viborita? ¡Esta cosa es genial! ¡Rayos! ¡Cayó la lava por no mirar! ¡Mi pobre máquina se convirtió en un carbón! ¿Para qué es este control? ¡Veamos qué hace este joystick flotante! ¿Controla un lápiz gigante? ¡Lo movemos y siguiente nos dibujamos un nuevo puente! ¡Al fin ya puedo pasar! ¡Sin mis patas tener que quemar! ¡Mi puente se veía muy elegante! ¡Hasta que volvió a molestar esa bola gigante! ¡Cielos! ¿Y ahora qué haré? ¡Ja, ja! ¡Por supuesto sé qué hacer! ¡Atraparé a esta cosa enojada! ¡Con mi lápiz haré una jaula! ¡Ahora la bola se siente triste! ¡Esto ya no es un chiste! ¡Quizás si le devuelvo su cola, se alegre y ya no me coma! ¡Buscaré algo más que morder! ¡Gracias por mi cola devolver! ¡Por internet nuevos zapatos compraré! ¡Este es el par que escogeré! ¡A la basura estos voy a tirar! ¡Rápido los nuevos me van a entregar! ¡No voy a poder caminar! ¡Si estos zapatos tengo que usar! ¡Cada paso que he dado, un pequeño temblor ha causado! ¡Un hoyo! ¡¿Cómo vamos a cruzar? ¡Gracias a Pato Gigante por ayudar! ¡El aire está soplando y ahora me está despeinando! ¡Qué día tan mentoso! ¡Nuestra casa se ha ido que desastroso! ¡No se preocupen! ¡Yo los voy a ayudar! ¡En mi zapato pueden habitar! ¡Esta casa perfecta va a ser! ¡Del zapato al fin me pude deshacer! ¡El mar necesito cruzar para el árbol de plátanos alcanzar! ¡En el zapato remando y remando! ¡Al árbol nos vamos acercando! ¡Gracias! ¡Un bocadillo te voy a dar y una vela para regresar! ¡Oh, oh! ¡Mi barco se está despedazando! ¡Esto me está desesperando! ¡Hermano, mi zapato debes saltar! ¡Mi patito flotante puedes usar! ¡A la orilla he regresado! ¡Pero los pies me he lastimado! ¡Hermano, no te debes preocupar! ¡Hermano, deja de dormitar! ¡Tenemos que ir a jugar! ¡De mi cama voy a saltar! ¡Pero me voy a congelar! ¡Oh, oh! ¡Todo el piso estoy congelando! ¡El hielo se está propagando! ¡Esto no me gusta! ¡Me voy a caer! ¡Tu caída voy a detener! ¡León, te voy a ayudar! ¡El zapato te voy a quitar! ¡Esto no está funcionando! ¡Ahora mi pelo se está quemando! ¡En el piso mi pie voy a poner! ¡Pero la lava se va a extender! ¡Mi zapato voy a levantar! ¡Para mi hermana poder ayudar! ¡El zapato no puedo extraer! ¡Debajo nuestro, un iceberg va a crecer! ¡Todo esto me está enocando! ¡Hacia abajo vamos rodando! ¡Este día me ha decepcionado! ¡Con este zapato estoy atrapado! ¡Las ondas van a chocar! ¡Con gran estruendo se van a estrellar! ¡De color los zapatos han cambiado! ¡Qué día tan descabellado! ¡Los pies vamos a quitar! ¡Por fin nos vamos a liberar! ¡Tres camiones van a pasar! ¡Oh no! ¿Cómo podremos atravesar? ¡Ya sé cómo lo solucionaremos! ¡En la montaña un túnel haremos! ¡León, te vas a equivocar! ¡No me puedes taladrar! ¡Si pueden por favor parar! ¡Yo los ayudaré a cruzar! ¡De tus manos al piso hemos pasado! ¡Así es como hemos cruzado! ¡Uno, dos, tres! ¡Los camiones moveré! ¡Felices nuestro camino continuamos! ¡Pero un problema encontramos! ¡Por aquí con cuidado bajaré! ¡Para pasar un puente construiré! ¡Felizmente estoy construyendo! ¡Y el dinosaurio está durmiendo! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡El ruido me va a despertar! ¡Creo que algo voy a tomar! ¡Todo el juego me voy a acabar! ¡Y de rojo me va a pintar! ¡Mucha sed estoy teñendo! ¡Ahora el amarillo estoy bebiendo! ¡El jugo se va a acabar! ¡Lo tengo que parar! ¡Oh! ¡Silencio! ¡Ruido no deben hacer! ¡Al dinosaurio van a adormecer! ¡Ahora que está adormitando nuestro camino iremos continuando! ¡Ahora al fin podremos pasar! ¡Gracias jefe por ayudar! ¡A la fábrica vamos llegando! ¡Y los camiones vamos conectando! ¡El jugo ahora ha salido! ¡Nuestra misión hemos cumplido!